Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución. Luis Inácio Lula da Silva ya es presidente de Brasil. El izquierdista de 77 años fue investido el domingo por tercera vez, dos meses después de vencer en las elecciones al derechista Jair Bolsonaro y exactamente 20 años después de acceder al poder por primera vez. Lula fue proclamado presidente junto a su vice Geraldo Alckmin ante el Congreso en Brasilia, donde pronunció su compromiso constitucional. La ceremonia comenzó con un minuto de silencio en recuerdo del ex astro brasileño Pelé y de Benedicto XVI, ambos fallecidos esta semana. Lula llegó al Congreso en un tradicional Rolls Royce negro descapotable junto a la primera dama Janja, rodeado de miles de seguidores.